Ya salió, vas a ver, ya salió, vas a ver Que la bomba está buena y es pa' amanecer Que la bomba está buena y es pa' amanecer El poder del suiz Ya salió, vas a ver, ya salió, vas a ver Que la bomba está buena y es pa' amanecer Que la bomba está buena y es pa' amanecer Todas las mujeres pongas a mover Todas las mujeres pongas a mover Que salió la bomba y es pa' amanecer Que salió la bomba y es pa' amanecer Oye, Juan Luis, tráeme la cerveza Tan, tan, ¿dónde están las mujeres? Oye, Tito, ni lo pienses Que la bomba está buena y es pa' amanecer Oye, muchachos, ¿pa' quién es esto? Pa' ti nada más Amanecer bailando Amanecer gozando Con ganas de seguir La noche parrandeando Amanecer bailando Amanecer gozando Con ganas de seguir La noche parrandeando Amanecer bailando Amanecer gozando Gózalo, baby Bailando Cantando Serido Gozando Oye, nena Chequea este swing Sigue, cari Brinca, brinca Mueve la cintura Mueve la cadera Le gusta mi swing El swing de cari Síguelo, síguelo, síguelo Juan Luis Todas las mujeres Ponganse a mover Que salió la bomba Y es pa' amanecer Y que todo el mundo lo baile Así que salió la bomba Y se llama cari Amanecer bailando Amanecer bailando Amanecer gozando Con ganas de seguir La noche parrandeando Amanecer bailando Amanecer gozando Amanecer gozando Amanecer gozando Amanecer bailando Amanecer gozando Sigue, cari Patinama Y si no lo bailaste Ya es tu ley ¡Ahhh! 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 Gracias.